...de la palabra la diputada Alma Liliana Zapag. Muchas gracias, señor presidente. La verdad, con mucha preocupación y que realmente le he enviado una nota desde usted hasta a todos los diputados. Sin lugar a dudas ha sido muy preocupante la situación que atravesó la Argentina respecto de los incendios forestales. Todos hemos visto con gran pesar las miles y miles de hectáreas devastadas por el fuego. También fuimos testigos del enorme esfuerzo de las provincias afectadas para aplacarlo y el trabajo incansable de las brigadas ante el avance de las llamas. Estas tareas que implicaron el compromiso de la Nación junto a las provincias ante la amenaza de la certificación se desarrollaron de acuerdo a criterios ambientales a los que nuestro país ha adherido con anterioridad, evitando así potenciales colisiones con otras normas nacionales y con la legislación de las provincias al respecto. Sin embargo, el presente proyecto que estamos tratando desatiende la normativa nacional vigente y avasalla las legislaciones provinciales. En Neuquén, tanto desde el Poder Ejecutivo como desde los distintos gobiernos municipales, consideramos que no corresponde técnicamente establecer la prohibición en términos temporales relativa a años respecto del uso y destino de áreas naturales afectadas por el fuego. En cambio, entendemos que lo que corresponde es establecerla de acuerdo a un criterio netamente ambiental, estimando los plazos en base a la tasa de recuperación del ambiente dañado, porque es esa la forma en que se mide el impacto sobre un ecosistema dañado. Un bosque puede demorar varios años en recuperarse, pero un pastizal lo hace de un año para el otro. Señor Presidente, los que estamos postulando desde mi provincia no es algo arbitrario, sino el señalamiento sobre la necesidad de dar cumplimiento a la legislación vigente, pues todo lo expuesto ya está dispuesto en la Ley 26.331, de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos como parte del Plan Nacional de Restauración. Las áreas alcanzadas por esta ley están delimitadas y establecidas taxativamente si el incendio se produce en zona alcanzada por ella. Es esta ley la que debe aplicarse, sea cual fuere la jurisdicción, dado que si bien cada provincia elabora su ley de adhesión, tiene que atenerse a lo establecido en aquella. Pero no es solo la ley de presupuestos mínimos lo que se está ignorando con el presente dictamen, sino también la Ley General de Ambiente número 25.675, que hace referencia a la obligación de recomponer y recuperar las áreas afectadas por el fuego. El presente proyecto nada dice al respecto. Por ello resulta incomprensible que no exista un artículo exigiéndola, ni un glosario que defina los distintos tipos de daño causado para una posible gestión sustentable y adecuada del ambiente. El dictamen que se pretende aprobar hoy determina también que toda zona donde hay bosque deberá permecedar siendo bosque, prohibiendo cualquier cambio de uso de suelo. Esta determinación afecta en forma negativa los derechos de los habitantes de varias ciudades de la provincia de Neuquén, Villa Langostura, San Martín de los Andes, Villa Pegueña, Moquehue, Villa Traful, Villa Caviahue, y podría nombrar el resto de mi provincia que está inmerso en un bosque. Y del resto de las provincias argentinas cuyos ejidos municipales se encuentran inmersos, valga la redundancia, o rodeados de los mismos. Según el proyecto, ante un incendio accidental, el propietario de un campo no solo debe lidiar con las pérdidas ocasionadas por la naturaleza, sino que no puede disponer del uso del suelo para otra actividad productiva que pudiera cubrir las pérdidas, ocasionadas por el fuego, sin duda alguna un avasallamiento al derecho de la propiedad privada. Parece que el proyecto desoye que ninguna norma de carácter nacional ambiental puede restringir ni alterar las facultades no delegadas por las provincias de la Nación. Y aunque puede limitar el ejercicio de cualquier actividad en pos de la protección ambiental, no puede restringir el uso del suelo, ni mucho menos dejar abierta la puerta a expropiaciones a diferentes titulares en virtud de la restricción del uso que se pretende normativizar. Hay varios artículos del dictamen que inducen a una colisión con las normas provinciales y municipales, afectando el principio de autonomía garantizado por nuestra Constitución Nacional. La provincia de Neuquén cuenta con una gran extensión de su territorio cubierto por bosques, por lo que para nosotros es muy importante frenar las quemas indiscriminadas de distintas partes del territorio nacional. Pero toda acción debe realizarse de acuerdo a lo normado en la Ley 26.331 y a los parámetros de nuestro país sobre la protección medioambiental, desguardando las facultades, ya termino, y derecho de las provincias y municipios de acuerdo a la Constitución Nacional. Creo firmemente que un país crece con seguridad y previsibilidad jurídica. Este proyecto no cumple con ninguna de estas premisas y por eso no voy a acompañarlo con mi voto y pedirles, rogarles, por favor, que no avasallen las autonomías municipales y provinciales. Gracias. Gracias, diputadas.